¿Cuánto tiempo sin un versus gente? ¿Cuánto tiempo en los comentarios me estaban diciendo? HGames, ¿cuándo vas a traer un maldito versus? Si, versus y top de armas que es algo bastante representativo de este canal Si, muchos me estaban pidiendo versus de esta actualización Que porque del anterior no hice nada de versus Si chicos, el día de hoy estaremos enfrentando a dos armas Dos armas totalmente de fuego letales Estamos hablando del incinerador contra el scooper fuego La batalla es totalmente épica porque son armas totalmente pareciditas Y vamos a dejarlos con el versus Hey, 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 que pasa amiguitos sean todos y todas Bienvenidos a un nuevo video más El día de hoy estamos en combate de versus versus en el canal ¿Cuánto tiempo sin traerles un versus? Obviamente estamos hablando de dos armas totalmente épicas y de fuego Estamos hablando del incinerador y del scooper fuego Como es costumbre comenzaremos con el arma retadora Y después el arma que acaba de salir Comenzaremos diciendo que el incinerador tiene estas estadísticas Y es un daño de 3 puntos Un daño bastante, bastante bueno Ojo, es un arma bastante, bastante buena Si los jugadores bastante buenos saben sacarle ese provecho Tiene un alcance, si, una de las armas con más alcance del juego chicos Es la diferencia de la otra arma que esta arma tiene mucho más alcance Recordemos que las dos son como lanzallamas Pero esta tiene muchísimo, si, cuando digo muchísimo Es muchísimo más alcance Precisión Ojo a esto, precisión, si es muy buena precisión Si la tenemos en cuenta Si sabemos cómo controlar la precisión de esta arma Pero no tiene ayuda de tiro Repito, no tiene ayuda de tiro Es decir, la mirilla no te aparece para poder apuntar a tu enemigo O fijarlo fijamente Y tiene una agilidad bastante baja Porque es un arma bastante pesada Ojo, obviamente, estamos hablando de dos puntos de agilidad Ok, que tiene, bueno, esta arma Y que tiene de malo Recordemos que es un arma bastante, bastante buenísima chicos Súper buena Para los que la usan y están acostumbrados a usarla Recordemos y les vuelvo a decir Es un arma súper, súper, súper épica Pero tenemos que saber usarla Recordemos y repito Una cosa mala de esta arma Es que no tiene ayuda de tiro Es decir, si no eres muy bueno con la precisión Créeme que esta arma no es para ti Pero tiene cosas buenas Bastante buenas, sí Que su rayo, su rayo de fuego Te alentiza Te aturde Te está aturdiendo Mientras está haciendo daño Y recordemos también Que su punto bueno de esta arma Es tener un gran, altísimo daño Yo esta arma la verdad La considero súper, súper buena Para el juego Pero ojo No tiene ayuda de tiro Es una habilidad bastante, bastante buena O mala para esta arma El no tenerla Porque para algunos La precisión tal vez se le dificultaría chicos A la hora de estar matando a sus enemigos Llegando la hora de hablar chicos De este pedazo de arma Que es igual de buenísima Que el incinerador Chicos Me atrevería a decir totalmente eso Y si no Y si me equivoco Ahí abajito en los comentarios Díganme Oye H Para mí el escupefuego es mucho mejor O para mí El incinerador Rebaja a lo mínimo Que es el escupefuego Ok Comenzaremos diciendo Que ese arma Tiene un daño bastante épico Y muy elevado Que es un daño de 4 puntos Sí Un daño bastante bueno Pero repito Es muy, muy bueno Este daño de esta arma Ya lo estaremos viendo en pantalla Y quienes tienen esta arma Se habrán dado cuenta Que esta arma es muy, muy buena Pero ojo Muy, muy buena Para qué distancias Para cortas distancias ¿Por qué? Porque tiene un alcance de 2 puntos Sí A medias distancias O largas distancias Ni siquiera les haces Un poquito de daño Repito Si no estás a muy cortas distancias Esta arma No saca todo su poder Y es un arma bastante, bastante buena Y repito Sí Simplemente es A cortas distancias Tiene una precisión Una precisión No muy, muy elevada Recordemos que esta arma Sí tiene ayuda de tiro Y el incinerador No tiene ayuda de tiro Tiene una precisión De 3 puntos Y agilidad Cuando hablamos de armas De una sola mano Tiene que ser así Agilidad de 4 puntos ¿Qué me parece esta arma? En sí Repito Esta arma Simplemente me encanta Me encanta Para cortas distancias Porque para largas distancias No vas a hacer nada Repito Ni siquiera Le bajas 1% de daño A tu enemigo Si está a mediana O larga distancias Mientras que con el incinerador Podrías destrozar Alguien que lleve El escupe fuego A muy largas distancias Es algo bastante bueno De esta arma Que a cortas distancias Desapareces a tu enemigo Totalmente De la faz del juego Pero a largas distancias Créeme Que no vas a hacer Absolutamente Nada ¿Qué arma les parece Mejor a ustedes? ¿El escupe fuego O el incinerador? Repito Para las cortas distancias Me parece súper fenomenal El escupe fuego Pero para las largas distancias Simplemente El premio se le lleva El incinerador Dicho esto Un abrazo Espero que estén bastante bien Y nos vemos En el próximo Versus Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!